El 8 de marzo, Día de la Mujer, marca un hito imborrable de lucha constante por la reivindicación de sus derechos. Sin embargo, aún las desigualdades y la pobreza siguen afectando su dignidad de vida. Maquita, en alianza con varios colectivos e instituciones locales e internacionales, trabaja constantemente en la creación de espacios de diálogos y construcción de políticas que permitan lograr la equidad entre todas y todos para alcanzar una sociedad de iguales.